¿Qué me quiere? Roberto, con sus charlas del chat y todas las cosas bonitas que me decía, hizo que me terminara enamorando de Rufino, pero él ni siquiera sabía nada de lo que estaba pasando Y todo el amor que siento por Rufino Solo yo lo siento Porque en él no hay nada Nada Rufino, la verdad es que sí está guapísimo Sin lentes, tiene bonitos ojos La nariz y cabello Tiene unos labios tan rojos, tan suaves Que se antojan besarlos Ay, virgencita Cómo me gustaría tener un novio como Rufino O más bien que Rufino fuera mi novio Eso me gustaría mucho Porque Rufino es el chavo del que me enamoré Sería tan bonito tomarlo de la mano Ir al cine con él Cantar juntos, comer helado Sería muy bonito Y que un día me trajera serenata Eso sería fantástico Virgencita de Guadalupe Verás, mi milagro Esta rosa no estaba aquí Naomi Vente a comer, ya está servido y se va a enfriar Sí, mamá, ya voy Todo se ríe de mí Me siento tan mal que ni siquiera pude contestar bien el examen Sé que lo voy a reprobar porque no tuve cabeza para contestar casi nada Naomi ¿Ahora qué quieres, Roberta? ¿Destruirme más? ¿Quieres verme llorar para sentirte bien? Pues mírame, aquí lo tienes No, Naomi, no vengo a verte llorar Ni a burlarme de ti Sino a decirte que siento lo que está pasando Por favor, discúlpame Sé que me pasé con lo que te hice Pero ¿estás de acuerdo que debías tener una lección? Para que supieras que lo que tú haces también está mal Me has dado una gran lección Tú también perdóname Porque no vi lo que en realidad pasó contigo y con Gustavo Y yo fui de chismosa Nunca imaginé que para ustedes fuera tan chismosa y desagradable Quisiera dejar esto en el pasado, pero no sé cómo Es fácil Hay que olvidarnos de todo Somos amigas, ¿sí? Sí, seamos amigas Oye, ¿de verdad te enamoraste de Rufino Con todo lo que te puse como si fuera él? Sí, mucho Me ilusionaste demasiado Tanto que me duele mucho que solo haya sido una broma Porque si me hubiera gustado que Rufino sea mi novio Si Rufino te gusta Yo te puedo ayudar a que se enamore de ti Y te pida que seas su novia Después de lo que te hice sufrir es lo justo Regresarte al amor que yo te quité ¿Pero cómo vas a hacer que Rufino se fije en mí si soy fea? No hay mujeres feas Solo hay mujeres que no saben sacarle provecho a su belleza Entre mis amigas y yo Vamos a sacar de las profundidades a la mujer bella Que escondes con todas estas cosas feas Eso te lo juro Tú solo confía en mí, ya verás Confía en mí, ¿sí? Va a ser un reto hacerla ver bonita Pero sé que lo vamos a lograr Porque no hay mujer fea, sino mal arreglada Así que prepárate, no, mi Silva Porque vas a parar el tráfico con tu belleza Fuera sus lentes Y te vas a colocar unos de contacto, ¿va? Pero vamos a ir de compras, ¿no? Porque debemos cambiarle todo su guardarropa Obvio Pero antes le tenemos que exfoliar el rostro Porque no voy a permitir Que salga a la calle con este cutis Si es que manos a la obra ¡Guau! ¡Órale! Los milagros sí existen Lo sabía Hay que tomar una sesión de fotos Y hacerle su book Como el nuevo modelo que acaba de nacer Naomi Silva Hasta tienes nombre de modelo internacional Naomi Silva Quien oferta un diseño de quien sabe quién Hará su primer pasar de la frente A sus creadoras Y a las cámaras fotográficas que la inmortalizarán Una música Y ahora con nosotras La internacional y famosa modelo Naomi Silva Montijo ¡Es hora de que Rufino quede impactado con mi belleza! Rufino te está viendo Desmayalo con tu belleza Pues nada No logré impactar a Rufino con mi belleza Del nuevo cambio de look En todas las clases ni siquiera me miró Creo que lo mejor es que regrese a ser como era antes No, 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 eso sí que no Todas vimos claramente que impacta hasta a Rufino Lo que pasa es que Rufino es muy tímido Y eso quiere decir que nos estamos enfrentando a un grave problema ¿Qué tenemos que hacer? Algo muy sencillo Subir las fotos de Naomi Que le tomamos con su nuevo cambio de look al perfil social Y etiquetar a Rufino Para que cuando abra su perfil Vea las fotos de Naomi Y muera al verla Listo, ya acabé la tarea Ahora a ver mi perfil A ver Naomi me etiquetó en todas las fotos que acaba de subir Guau, qué hermosa se puso Naomi Y pensar que un día se me declaró delante de todo el salón Y yo la baté Soy un bruto Mira nada más qué hermosa es Estoy enamorándome de ella Pero, ¿por qué soy tan tío? ¿Por qué? Hola muchachos, gustan Tito Ahorita vengo ¿Qué pasó princesita? Algo muy grave está sucediendo Y necesito de tu ayuda It's an emergency ¿Qué pasó? No me angusties, ¿qué pasó? Es Naomi, mi nueva amiga La que fue con el chisme y con la directora cuando nos hicimos novios Es que está enamorada de Rufino Pero él no le hace caso Ni siquiera la mira Y necesito que tú me eches la mano Para hacer que Rufino la vea y se interese por ella ¿Te has vuelto loca? Sí, ella fue la que arruinó nuestro noviazgo ¿Ya se te olvidó que tenemos que estar a escondidas, ocultas en nuestro amor? No, no se me ha olvidado Pero eso ya es pasado Aparte, yo ilusioné a Naomi Y hice que se enamorara de Rufino Sin que nada tuviera que ver en todo esto Y ahora quiero que ese amor se vuelva realidad Por favor, tienes que ayudarme Lo mejor ayudas que no nos juntemos con esos gics Ay, por favor, mi viejito, ¿sí? ¿Sí? No puedo negarte nada A ver, ¿qué quieres que haga? No puedo negarte nada No puedo negarte nada